Con el río Fulana, termine, si usted tenía algo que agregar con relación a esto de Intran, por favor. Sí, bueno, a propósito de esa desgracia por la que tú quieres pasar, yo nada más me pregunto, ¿pero qué hacen personas, días laborables, en un río, bañándose en un río, a las 7 de la noche? Óiganme, se supone que los días de trabajo, de lunes a viernes, son para trabajar, no para estar en un río. Bueno, digo, eso es una acotación, pero claro está, nos unimos, nos solidarizamos con la pena por el fallecimiento de esas víctimas, pero en prevención, aunque cosas así no vuelvan a suceder, llamamos la atención de cuál es la realidad del pueblo dominicano, Bueno, si aquí cualquiera se puede ir de playa, de río, lunes, martes, miércoles, caray, y también otro asunto, ¿por qué no se le pone atención a todas las advertencias que los organismos de seguridad siempre hacen? Cuando está lloviendo, los ríos, se sabe, se sabe, se tiene que saber, son peligrosos porque existen las crecidas sorpresivas, y eso fue lo que sucedió lamentablemente en el río Fula, en la provincia Monseñor Noel. Es difícil cuestionar a quien ahora está pasando por una desgracia sobre la imprudencia que pudo haber ocurrido o no, y que pudo haber desencadenado esta desgracia. Bueno, la gente podrá decir, cualquier día de la semana, el que yo pueda, quizás para nosotros el sábado y el domingo es el día libre, pero para otros probablemente sea el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, no lo sabemos. Lo que sí a mí me llama la atención, luego de ocurrir esta desgracia, yo desconocía que existía ese negocio, un negocio que es famoso, incluso compañeros de nosotros me dicen que han visitado, un río que está hasta de noche habilitado para que la gente vaya a consumir alcohol en medio del agua. Entonces, hubo supervisión ahí por parte de las autoridades, no sé si ahí es medio ambiente, si ahí veramente la policía nacional, pero sí hablamos de que era un negocio famoso que funcionaba de noche, de noche uno es más vulnerable, incluso en tierra firme, imagínense en un acuífero. Entonces, yo quisiera que me den explicación las autoridades si sabían de la existencia de este negocio, que era famoso, que mucha gente iba, que mucha gente tiene foto, y que miren cómo ahí desencadenó una desgracia. Y de diferentes provincias, las víctimas sí proceden de lugares geográficos distantes uno del otro. Exactamente, la menor de 13 años que falleció junto a su madre. Vamos a escuchar a alguno de los familiares de la joven de 29 años que junto a su hija, una pequeña de 13, se ha convertido en parte de las cifras mortales de la crecida de este río Fula. Iniciaremos a otorgarle lo que es multa a la vigilancia continua de estos negocios y así también vamos a proceder a someter a los padres que traigan los niños y los adolescentes a los negocios de expendio de bebidas alcohólicas. Vamos a ver de qué forma ya se prohíbe de que ese asunto de esa mesa dentro de los ríos, que no prevé de que la persona de espalda sentada en un río no se da cuenta si el río crece. Tenemos una cuenca de alrededor de kilómetro y medio de largo de aquí hacia arriba, lo cual es muy corto el tiempo al momento de ocurrir la crecida. Ha sido recurrente en este río. La gente lo sabe, habrá que poner más información en letreros, porque lamentablemente, generalmente, son gente que no son de aquí. Ella me llamó y me dijo, mami, mira qué aguacero está cayendo. Yo le dije, salte de ahí, que ese río traicionero. Sálgase de ahí. Y me dijo, ya no vamos, mami. Ya no vamos. Y cuando me iba a cerrar, me dijo, mami, sí, te amo. Y eso fue lo que tuve. Y yo me dijo, mami. Ahí veo autoridades, Ana, amigos televidentes, como director de la defensa civil, de medio ambiente en la provincia y la gobernadora. Y yo les pregunto a ellos, ¿dónde estaban antes? ¿Dónde estaban antes? Que ahora están hablando incluso desde la fiscalía de poner multas, de dar seguimiento. Es horrible que busquen solución después que ocurran desgracias como esta. Lo único irreversible en el mundo es perder la vida. Esta gente no se va a reponer ya. Los familiares tienen ese luto permanente en sus corazones. Porque es una desgracia. Gente que fueron a celebrar y cualquier día de la semana usted puede tenerlo ahí para celebrar. Puede estar de vacaciones, puede ser que ese sea su día libre. O le dio la gana de ir a celebrar en ese momento. Pero ¿quién regulaba ese negocio? De noche, en el río, un negocio famoso desde hace años y ahora se aparecen las autoridades como los más efectivos, cuando realmente son funcionarios que no han funcionado. Son instituciones que se quedaron ignorando una realidad que hoy desencadena una desgracia, porque hubo negligencia ahí también. Y no es que hay que echarle la culpa de todas las autoridades, pero carajo, la regulación ahí se hacía propicia para evitar lo que ocurrió hoy. Sí, sí. Así es. No procede ese tipo de actividades de noche en un río. Como tú dices, de noche todo se dificulta hasta sobre la tierra. Imagínense ustedes en el agua. Bueno, ahí está. Tenemos que brevemente pasar.